Mucho se ha hablado, amigas, amigos, sobre la importancia, la vital importancia que guarda nuestro intelecto en el desarrollo de nuestra vida, en el desarrollo de cualquiera de las actividades que habremos de realizar, que hayamos realizado y que estemos realizando. El intelecto. El supremo Creador nos dotó a los seres humanos de esa gran capacidad pensante, de esa capacidad de entendimiento que se da en nuestro cerebro, en nuestro intelecto. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando el hierro se oxida, se oxida por falta de uso. Ese metal, amigas, amigos, el hierro, si no se utiliza, si está estático, si no se le da la utilidad para la cual lo tenemos, se oxida. Se oxida por la falta de uso. Para que no se oxide el hierro, hay que estarle dando un uso seguido, un uso continuo, y desde luego, prestarle también el mantenimiento que necesita para que no se nos oxide. Pues bien, 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 también nuestro intelecto, al igual que el hierro, también se destruye por la falta de actividad. Si usted, amiga, amigo, mantiene en inactividad a su intelecto, tarde o temprano, usted misma, usted mismo lo va a venir destruyendo, lo va a venir atrofiando. Por ello es bien importante, amigas, amigos, que ejercitemos nuestro intelecto, que lo mantengamos ocupado, que lo mantengamos siempre activo, realizando actividades pensantes, actividades que nos pongan a ejercitar plenamente el intelecto. Si no lo hacemos así, vuelvo a reiterarlo, así como el hierro se oxida por la falta de uso, así también la inactividad destruye nuestro intelecto. Así es que, a echarle ese cera, a pensar, a mantener siempre en activo nuestro intelecto.